La propuesta, nuestra propuesta, hecha pública esta mañana por el alcalde Jaime Negótex, para que los tres candidatos de oposición, candidatos a la presidencia de la República, Guillermo Lazo, Paco Montayo y quien habla, Cintia Lutero, decomudamos nuestras candidaturas para buscar entre todos una sola opción de oposición para enfrentar el próximo proceso electoral, haya sido rechazada.